Todos nuestros amigos de las redes sociales de Grupo Score, estamos de regreso en la movida, aquí en las redes sociales. Manuel, con las novedades que hay en Grandes Ligas, el cubano Yacel Piu, lo mandan a AAA y va a ser compañero de Julio Gurías. Qué bueno que pasó esto con el cubano Yacel Piu, porque la verdad la indisciplina no cabe en Grandes Ligas, Cristian, por más talento que tengas. Si no tienes disciplina, no la vas a hacer como se dice, le va a servir bastante a Yacel Piu en las Ligas Menores, tiene que aprender a ser disciplinado. El manager Dave Roberts lo acaba de decir, que no le sirve en el equipo, no le sirve, lo ofrecieron a otros equipos. Nadie lo quiso. A todos los equipos, lo ofrecieron Cristian a los 29 equipos y nadie lo quiso. Qué pasa con Yacel Piu, pues se siente por los suelos Cristian, no entiende lo que está pasando. Así que vamos a ver, esperemos que sí le sirva al cubano, porque talento lo tiene, pero si no tienes disciplina, estás acabado. Y bateando 260, muy bajo a los estándares que empezó la subtemporada, su carrera. Empezó muy bien, pensábamos que era el futuro de los Dodgers, pero muchos aficionados de este equipo están decepcionados con Yacel Piu. Y fíjate qué bueno, porque tú pones a Yacel Piu en playoff y no te va a servir de nada, Cristian. No es jugador para playoff, así que qué bueno que hicieron esto los Dodgers. Lo que están buscando es que este jugador pase a un equipo donde no tenga tanto aficionado, donde no tenga tanto poder mediático. Se está manejando algo como los cerveceros de Milwaukee, que lo pudiesen firmar. Un equipo más tranquilo, de menos jalón de aficionados. Así que vamos a esperar que le depare el destino al cubano, que las cualidades las tiene Cristian, las habilidades. Tiene un brazo impresionante, un poder maravilloso, pero la disciplina cuenta mucho. Bueno, Manuel, y vamos a hablar un poquito de los Juegos Olímpicos. Seis sonorenses estarán en Río de Janeiro. Estamos a solamente unos días de que en inicio los Juegos Olímpicos en Brasil. Y bueno, está por ejemplo las levantadoras de pesas. Están dos muchachas, una es Patti Domínguez y también está Eva Gurrola. También en atletismo está Edgar Rivera de Agua Prieta. En tiro con arco está Alejandra Valencia. Y también en voleibol está Samuel Córdoba. Pero hay otro más, Manuel, el que tiene más posibilidades de ganar medallas. Según yo, el que tiene más posibilidades es César Montes, defensa del Monterrey. Porque el equipo nacional de fútbol ya ganó el oro en la Olimpiada pasada. Ya saben lo que es, ya se la creen, Cristian. Esto le falta mucho, nos falta a los mexicanos creérnoslas. Tenemos que creer que podemos hacer buen papel. Y esta medalla de oro ganada en las Olimpiadas de Londres nos va a servir bastante para recordar que podemos aspirar al oro otra vez. O mínimo, llegar al podio, tener la medalla de bronce, mínimo. Porque el equipo se ve bueno, el equipo tiene confianza y eso es muy importante. Claro, vamos a estar muy atentos de lo que hagan todos los honorenses. Y por supuesto, los mexicanos allá en Río de Janeiro para que nos sigan en nuestras redes sociales. Tanto en Facebook como en Twitter del Grupo Score Manuel. Con esto nos despedimos. Muy atentos a los baches, Cristian. Cuidado y a la policía que nos viene siguiendo. ¡Nos vemos! ¡El hoyo, el hoyo! ¡Cuidado! ¡Sale, bye! ¡Sale, bye!